Contame, ¿de qué localidad de Misiones viste? Del Drogo, del Drogo de Misiones. ¿Y qué disciplina competiste? 80 metros llenos y salto en largo. ¿Y cómo te fue? ¿Cuáles fueron los resultados? Y bueno, el de salto en largo me fue bien. Por suerte era CO, fue bien con una marca de 6'18". ¿Es tu mejor marca? Hasta ahora sí, la mejor. O sea, hay una cosa de superación propia ahí también, ¿de qué? Sí, sí, sí. Porque la marca pasada tenía 5'78". Bueno, se dio ahí y pude pasar. ¿Cómo se logra este resultado y superar este desafío? Y bueno, eso con entrenamiento, muchas técnicas, aprendiendo cosas nuevas y todo eso. ¿Y dónde entrenabas? Bueno, acá en la pista alternativa entrenaba. Más que otra cosa, entrenaba partidas y eso. El tema de la aposta y eso. El salto no entrené mucho, pero ya las técnicas me las sé de memoria. Bien. ¿Hay alguien a quién le quieras dedicar esta medalla? A mi mamá y a mi papá, que siempre están ahí atrás mío. Y ahora están re orgullosos de mí. ¿Hasta dónde llegué? ¿Qué te dijeron cuando se enteraron? No, que están re orgullosos de mí, que cumplí el sueño que yo tanto quería, que llegué hasta el lugar que yo quería llegar y que voy por más todavía que no termine acá. ¿Qué era? No, 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 no Gracias.